Información, las noticias más relevantes, empiezan ahora. Inicia el noticiero Ahora Noticias. Para que sigas informado, ahora estamos contigo. Ahora pantallas LED. Ahora dispositivo móvil. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco Radio. Llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365. Ahora Tabasco punto com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por su sintonía a través de la radio, a través de nuestras plataformas informativas, arroba Ahora Tabasco. Estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live en Ahora Tabasco. Así nos busca en Facebook. Nos puede dar la manito para seguir, estar informado y actualizado de todo lo que se genera en la información en Tabasco, México y el mundo. Y en la radio, 99.1 de FM de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde. Quédese con nosotros en este martes 14 de mayo del 2019. Mi compañero y jefe de información, Omar Duque, buenas tardes. ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señora Perea Torres. Sí, efectivamente, el calor y la bruma. Y la bruma hace que se sienta todavía... El calor y la bruma, ¿eh? Que hace que se sienta más el calor, toda esta cuestión climática que estamos pasando. El bochorno, ese bochorno que le llamamos aquí en Tabasco, ese entre humedad y calor que todavía es aún más inquieto y más molesto que la pura alta temperatura. ¿Lo la sofoca? Sí, claro. Bueno, que estamos también igual a 40 y 40, ¿no? 40 grados, ¿no? Han disminuido las temperaturas. Anoche se decía que iba a caer una lluviecita y la estuvimos esperando, nunca cayó. Pero bueno, aplausos. Por fin Tabasco tendrá la tarifa 1F, la más baja del país. ¡Bravo! 37 grados actualmente. Ya, ahorita que no nos preocupa, señor. Ya, no, el calor no nos preocupa. Ya, ahorita ya vamos a poder... Ahora clima hasta en el baño. ¿No? Vamos a ver las tiendas departamentales. Entonces, van a tener la demanda de los aires acondicionados. Sí, clima en todos lados, como si fueras trabajador de CFI, ¿no? Clima en el baño, en la cocina, en las recámaras, hasta... Se va a confiar, ¿eh? Hasta la recámara de la chacha va a tener... Eso va a ser un arma de doble fío. Se va a confiar porque finalmente, una, no sabemos medir el consumo de energía. Así es. No tenemos esta cuestión de la economía, de... Como no tenemos esa cultura de economizar, mucho menos economizamos luz. Y cuando te dicen que vas a salir más barato, te vas de boca, como el borras. Claro, y si te sale más barato, pues aprovechas y consumes más. Pero recuerda que no tiene cómo medir o cómo ir midiendo su consumo, al menos que trabaje en la CFI, puedes saber cuánto... Ah, bueno, yo ya te dije que yo antes pagaba por tarjeta. Claro. Que eso todavía es un poco... Que la raíz que le cortaron la luz ya dejó esa forma de pagar. Ahí es mensual, pero... Yo creo que eso es más complicado, ¿no? Muy complicado. Bueno, no, tienes que ser como... Me imagino que es como la cuestión del prepago. Así como cuando vas y depositas una ficha o compras crédito para tu teléfono, que lo tienes ahí medido. Es como... No, bueno, aquí no lo mides, pero como es mensual, si un mes no pagas, pues ya el siguiente mes no tienes servicio. No, pero por ejemplo, ¿qué consumía que compras cada mes cuánto? ¿200 pesos de energía o cómo? No, 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 lo que pasa es que los medidores son modernos y no te llega el recibo como normalmente sucedía, porque ya no va a haber recibo de luz, ¿eh? No, a ver, que ya por correo o por aplicación. O por correo, baje su aplicación porque se va a quedar esperando, si es que su recibo le llega bimestral, en esta antigua modalidad que era por recibo, si le llegaba bimestral, pues lo va a estar esperando y le van a cortar la luz porque ya no le va a llegar el recibo. Tiene que ser a través de la aplicación de la Comisión Federal de Electricidad y de su recibo, de su último recibo, poner el número de cliente o de cuenta para que pueda usted estar monitoreando ahí cuando es su corte. Pero en el de tarjeta no, en el de tarjeta puedes consumir en un mes 3 mil pesos, no tienes límite. Entonces, tal día, ahí sí, los días 16 vas, pones tu tarjeta que es electrónica magnética, la pegas al medidor y así como la despegas, la llevas al cajero de cualquiera de los afemáticos y ahí te la lees y te dice, usted consumió 3 mil pesos. Ah, ok. Pero es mensual, no es bimestral. ¿Y no te cortan la luz? Sí, claro que te la cortan. O sea, si ese día no pagas, sí te la cortan. Si el día del corte, que es 16, no tomaste la, ahora sí que la muestra, ¿no? Y la llevaste, sí te cortan la luz, por supuesto. Es mucho más efectivo, mucho más controlado para la comisión que la modalidad anterior o la antigua, que es el recibo. Pero bueno, pues ya ahora, baje su aplicación, porque el recibo ya no va a llegar. De hecho, ya el último recibo fue blanco y negro. No, es cierto, señora. Sí, a mí me llegó blanco y negro. A mí el del agua y el de luz me llegó blanco y negro. Ya, está la austeridad, todo lo que pasa. Bueno, a mí no me ha llegado recibos, lo he de confesar, pero yo he visto los recibos de mis vecinos, todavía sigue el color. Porque allá son típicos, nosotros acá ya estamos en la austeridad, señor, en blanco y negro. En la austeridad, con clima en todos lados. Y ya fueron los últimos recibos que recibimos, porque ya ahora será todo a través de una aplicación digital, o va a su cajero. CFE Contigo se llama la aplicación. O van al cajero, si no le saben al movimiento de la tecnología, lleve su último recibo viejito, que ahí viene su número de cliente, lo va a digitar y ahí le va a salir el monto. Lo que pasa es que cómo sabe. Ah, no, hay escáner también. ¿Cuánto vas a llevar? ¿De qué? ¿Cómo sabes cuánto vas a llevar para pagar? Pues ya le calculas más o menos. O si no, simplemente la abonas. Pues sí. Pues sí, si no llevas el dinero coexacto, pues no te toca de otra más que abonarle. No, 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 no. Claro. Yo no sé si te acepte la comisión el abono de 500 pesos y luego de eso. Sí. ¿Sí? Sí, sí, te acepto. Bueno, yo como todo lo pago, si yo no me gusta de ver, nunca he tenido adeudos y menos con la Comisión General de Electricidad. Bueno, pues ya está la tarifa más adelante, todos los detalles sobre lo que anunció el día de hoy por la mañana. Vaya que madrugó e hizo madrugar también a líderes de cámaras. A todo, todo el mundo está ahí, señora, ¿eh? Empresaría desde el gabinete, partidos políticos. Partidos políticos, estuvo hasta el obispo. Hasta el obispo estuvo allí. Todas las corrientes estuvieron ahí. Una gran convocatoria. Los diputados. Para hacer ese anuncio. Pero finalmente la convocatoria, citaron la rueda de prensa a las 7.45. Cuando nos llega la invitación, el objetivo de la invitación en comunicación social era para abordar un tema de la refinería. Eso me dijo usted anoche. Ajá, con esa idea nos quedamos. Pero después nos dan la sorpresa que todo medio Tabasco estaba ahí en Palacio de Gobierno, señora. Así es. Presenciando este, pues este... Este anuncio. Este anuncio del gobernador. Que estaba considerando. Que ya teníamos desde que ganó el presidente de la república, pues, ¿cuándo, cuándo, cuándo se va a dar el borrón, el borrón y la tarifa preferencial para Tabasco? Hasta que por fin, en punto de las 8 de la mañana, entró a Palacio el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, y arrancó con su discurso. Pues, una gran convocatoria para este, que es un anuncio bastante positivo, creo, tan anhelado desde hace más de 12 años aquí en el estado de Tabasco, que se comenzó con este... No, desde el 94, recordamos. ¿Cuántos años son? Desde el 94, más de 20, 24 años. Yo hablo... O no sabe que usted tenía 12 años de morosa. Pero el tema en sí del tema de la... cuando recobra fuerza, o cuando agarra fuerza el tema de la resistencia civil, cuando agarra esta fuerza y lo retoman algunos políticos, que hoy, el día de hoy, están, por supuesto, en Morena, que toman este tema, desde hace... Tendrá veintitantos años, pero desde hace 10, 12 años, voy a buscar esa entrevista que hice. Este, empezó a tener mucho más fuerza y es cuando se levanta este movimiento de la resistencia civil, que se comienza a tener un poquito más de información y que la gente comienza a alborotarse con... O comenzamos a despertar, digámoslo así, con el tema de la alta tarifa que tenemos en Tabasco con respecto al clima. Imagínate, si no, no los merecíamos con temperaturas de casi 50 grados. Por fin, vaya, por fin, creo que sí vino bastante bien y a tiempo, sobre todo en esta temporada en que el calor, en comparación de otros años, yo no sé usted, señor, pero yo lo sentí. Dicen que es la menopausia, pero no, todavía no. Todos tenemos calor. Es la edad, señora, es la edad, pero si a eso le sumas la edad. Nada que ver. La etapa del climaterio, señora, ya. El calor. El bochorno. Si ya siento bochorno y todas esas cuestiones, sí es... Si tiene sudoración, bochorno, ansiedad. Hay que ir a tratamiento hormonal, señora, con todo respeto se lo digo, pero ya nos arrancamos con la información y es que sí, como relatábamos hoy en punto de las 8 de la mañana, el gobernador Adán Augusto López Hernández informó que se logró un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para cancelar los adeudos históricos que se tienen con los tabasqueños. La cantidad ronda los 11 mil millones de pesos, esto de la resistencia civil. Además, que se le otorgará a Tabasco la tarifa más baja del sistema eléctrico nacional, que es la tal llamada 1F. Se indicó que en las próximas semanas, la próxima semana ya se firmará el convenio que se denomina Adiós a tu Deuda para poner punto final a un justo y añejo reclamo que inició en 1995. Pues sí, así es. Vamos a escuchar el mensaje que diera esta mañana el gobernador Adán Augusto López Hernández. Esta mañana quiero informarles a ustedes y al pueblo de Tabasco que ha terminado por fin una larga lucha de los tabasqueños. Se le pone punto final al adeudo de más de 11 mil millones de pesos, pues durante décadas los tabasqueños hemos sostenido con la Comisión Federal de Electricidad y lo más importante, se le otorga a Tabasco la tarifa más baja en el sistema eléctrico nacional. La tarifa 1F aplicará de manera general para todo el Estado, para los 17 municipios, sin distinto algún. Hemos convenido con la Comisión Federal de Electricidad que en principio habrá un plazo de 180 días para regularizar la situación de cada uno de los usuarios y este plazo es prorrogable hasta por 180 días más. La facturación debe de iniciar ya con la tarifa 1F a partir del próximo mes. Al día siguiente de que firmemos el convenio con las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, hemos venido trabajando desde el primero de enero de este año de manera muy coordinada con la Comisión Federal de Electricidad y por fin hemos podido convenir en este acuerdo que se llamará Adiós a tu Deuda. ¿Cuál es la única condicionante de este acuerdo? Porque los tabasqueños acudamos a la Comisión Federal de Electricidad y los que mantengan algún tipo de adeudo suscriban un contrato que no existía y opten por la facturación de inmestral tradicional o por aceptar un servicio de post-pac. Pues ahí está precisamente las palabras textuales por parte del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, en la reunión de esta mañana en punto de las 8 de la mañana, acompañado prácticamente de todo su gabinete, invitados especiales que subieron, pues que obviamente tienen que ver todos, todos a final de cuenta en este tema tenemos que ver, aunque la tarifa únicamente va a aplicar para casa habitación. Sí, es consumo doméstico nada más. Ahí al término de esta rueda de prensa que dio, se le preguntó, se le cuestionó al mandatario estatal referente si el comercio y la industria tabasqueña se va a ver beneficiado con este programa. Dijo que todavía están en planes y en pláticas con la Comisión Federal para ver si más adelante hay algún tipo de beneficio. Pues veremos. O sea, las empresas que tienen altos adeudos todavía. Porque finalmente esa es una de las demandas que tienen muchos empresarios y la industria tabasqueña. El alto consumo muchas veces no deja que varias empresas o fábricas se instalen en la entidad. Así es. O que vean sus ganancias porque pagan mucho más en nómina y en luz que realmente, pues, las ganancias que podría dejarle a algún negocio, algún empresario, este, a lo que se dedique. Lamentablemente la luz, la luz, el costo de la luz, la energía eléctrica aquí en Tabasco, pues, ha mermado mucho a los empresarios. Bueno, no se diga, obviamente, a las familias, quienes nos vamos a ver beneficiados en este momento, pero quedará un segundo punto pendiente con los comercios. Bueno, pues, saludo con mucho gusto a mi amigo Mario Enrique Baeza de Master Clean, que es donde yo llevo a lavar, me van a cobrar el comercial, no importa. Donde yo llevo a lavar mi ropa, este, me dicen, no le debes a la Comisión Federal de Electricidad, dice, pero a mí sí me debes una maca que te estoy lavando. Pues, Mario, ya con la mención, yo creo que ya se la pagó. Ya con la mención y en la publicidad ya te pagué la maca, ahora la tengo que ir a buscar porque la tiene. Gracias, Mario. Mario Baeza, un abrazo para ti, tu esposa. Gracias por escucharnos a través de la 99.1 de FM. Pues, buenas noticias, con esto amanecimos el día de hoy. Sí, muy buenas noticias también. En la rueda de prensa, pues, el mandatario estatal agradeció también a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a los académicos de la alma mater tabasqueña por la elaboración de nueve años de diferentes estudios que han realizado sobre las temperaturas y la media que se ubica en Tabasco que tenemos es de treinta y tres grados centígrados, con lo que se logra y abona a que se facilite la tarifa uno F a la entidad. Y ante líderes, partidistas, empresarios, como lo comentamos, religiosos, rectores, diputados locales, federales, alcaldes, miembros del gabinete estatal, mencionó que los ciudadanos deberán acudir una vez firmado el convenio, asignar su contrato. Esto va a ser un trámite, ¿eh? Que hay que estar pendientes los ciudadanos del paso a paso que hay que dar. ¿A poco crean que ya mañana vamos a amanecer y que no hay que hacer nada? Hay que estar pendientes. Dijo que tendrán ciento ochenta días para poder regularizar su situación con otros ciento ochenta días prorrogables y así comenzar a pagar sus nuevos consumos. Precisó que durante el periodo de regularización no habrá estos cortes masivos ni individuales de luz a los usuarios, repetimos, únicamente del servicio doméstico. En tanto, no celebren el convenio individual, o sea, todas las casas, todos los hogares deberán de ir a firmar su contrato, su convenio de manera individual para poder gozar de este beneficio. Asimismo, el gobierno estatal se compromete a regularizar sus propios adeudos que ascienden a trescientos millones de pesos, o sea, el gobierno, con la Comisión Federal. Adán Augusto López resaltó que este acuerdo no sería posible sin el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora toca a los tabasqueños hacer de su parte. Puntualizó que a su vez la CFE invertirá en infraestructura para que no haya más apagones por insuficiencia de transformadores o líneas. Y vaya que estos días, lamentablemente, han habido, con este tremendo calor, muchísimos apagones en diversos puntos de la capital tabasqueña, porque, pues, efectivamente, hace falta mantenimiento, hace falta cableado, nuevos postes, nuevos transformadores nuevos, los cuales no han sido adquiridos por la Comisión Federal de Electricidad, que también está en crisis, imagínate si la Comisión está en crisis. Pero esperemos que esta reestructuración, que este beneficio de la tarifa más baja en el país, que la tendrá Tabasque, bueno, Tabasque y Sonora, ¿no?, que fue de los primeros, ¿te acuerdas? Sonora tiene ya la tarifa a uno de los... Sí, el mes pasado, al menos el mes pasado, se le otorgó, de hecho fue un anuncio que hizo el presidente en una de las mañaneras, este anuncio... ¿Dónde los sentimos ofendidos? ¿Dónde los sentimos ofendidos? Porque, pues, también ahí picaron la cresta la gobernadora. Así es. ¿Se acordaron? Sí, además que dijo que era su amiga, ¿no? Eso era su amiga. Y nosotros somos sus paisanos. Ay, ¿por qué hable como yuca? Bueno, se... Y se resiste al PRD Tabasco al anuncio de la tarifa justa 1F y borrón y cuenta nueva. En este punto, revisar el convenio. Adiós a tu deuda. No me quedó claro esa parte, señaló el dirigente estatal del Sol Azteca, Darwin González Ballina, tras el anuncio hecho por el gobernador Adán Augusto, de concretarse una tarifa justa, preferencial y borrón y cuenta nueva para uso doméstico. El líder del PRD, Darwin González, dijo tener sus dudas. Al segundo punto, pues, revisar el convenio si es borrón y cuenta nueva, ¿por qué no es nada más la tarifa preferencial? Hay que revisar este convenio, no nos apresuremos, a mí no me quedó claro esa parte del borrón y cuenta nueva, es la lucha de nosotros del PRD. Y ahí estuvo presente Darwin el día de hoy por la mañana en Palacio de Gobierno. Dice que no le queda claro porque no hablaron de un borrón y cuenta nueva, sino únicamente de la tarifa 1F, que supuestamente entrará en vigor a partir del 1 de julio. Bueno, finalmente, el gobernador, si hace mención a la cuestión de la tarifa, hay un procedimiento todavía, creo que no nos quedan muy claras ciertas cuestiones nada más, incluso hay otras preguntas ahí que saltan al respecto. Ya lo conoceremos a detalle y como bien precisa también el dirigente del PRD, ya una vez firmado el convenio la próxima semana que se firme, y a raíz de esa firma al día siguiente prácticamente iniciará todo este protocolo y este desfile de todas las personas que tienen un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad para que acudan ante la instancia, se formalicen estos convenios de uno a uno, de par en par, decía hoy el gobernador del estado, para que a partir de ese momento se eliminen los adeudos que se tenían y empieces a pagar desde cero. Y que te comprometas, ¿no? Ajá, finalmente. Es una de las cláusulas que habrá que... Bueno, yo creo que ese ya es en el consciente de todos. Que debido a lo que se haya logrado, pues tendrás que hacer el compromiso de pagarlo, ¿no? ¿Quieres lo pensó? No va a faltar el que se va a echar otra vez. Como todo en la vida, señora. ¿Por qué? Porque se va a lograr comprar las dudas. Pero ahora ya no tendrás una justificación o ya no estarás en la modalidad de la resistencia civil. Que le corten la luz y va ahí. ¿No? Y apagar. Y apagar. Así que no se acelere, no se acelere. Hay que esperar todo a su momento. No se alebre este ya ahorita con la compra, este, compras de pánico para tener la casa climatizada, porque esas son situaciones que se presentan mucho aquí en el estado de Tabasco. Nos alborotamos de manera inmediata de cualquier situación. Y a través de las redes sociales de Ahora Tabasco, les formulamos una pregunta. ¿Está dispuesto a pagar la tarifa que se asigne al servicio eléctrico y no generar adeudos? Esa fue la pregunta que formulamos en nuestras diferentes plataformas, en las redes sociales. Pues ante esta pregunta, el 84% dice que sí. Dice que sí. Mientras hay un 16% que dice que no. Pero dice que no, ¿por qué? Pues si la tarifa se supone que es en beneficio de todo. El beneficio es la más baja del país. Y que no quieran pagar. ¿Y por qué me lo da a mí sabiendo que yo no puedo leerse? Dice los, dice, un censo para ver si realmente esos morosos son personas de escasos recursos. Bueno, eso no se va a hacer, Gillo Falcón. Eso no se va a hacer. Eso se debió haber hecho pues mucho antes, ¿no? Ya ese censo, si los morosos o los de la resistencia civil son o no son gente de escasos recursos, ya eso no se va a hacer. Tenemos que tener una tarifa realmente justa. Tabasco es uno de los estados con más calor y no por querer comodidad se tiene clima. Es correcto los ventiladores todo el día. Creo que esto nos va a ayudar. Siempre lo he dicho. Aquí el aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad. Juan Rivera, yo siempre he pagado. Hay a los que quieran todo regalado. Coincido con usted, señor Juan Rivera. Yo también siempre he pagado. Los medidores no son confiables. Toman lectura de acuerdo a cómo ven tu casa y no realmente a los aparatos que tienes. Elsie Rodríguez, también tienes la boca toda llena de razón. Esto ha sucedido en muchos hogares. O se te rompe el medidor y te van poniendo a como ven el sapo la pedrada y te avientan mensualmente o bimestralmente una tarifa fija. Eso también es real. Adriana Hernández, estamos de acuerdo que habrá gente que ni con la nueva tarifa va a pagar, lo que te comentaba, porque todo lo quieren regalado. Chely León, que sea el borrón y cuenta nueva y después veremos. Chely León, me late que estás en esa lista. Lubina Castillo, me parece lo más justo. Todos debemos pagar nuestra luz. No es justo que unos sí paguemos y otros estén demorosos. Igual nosotros exigimos, pero no damos nada a cambio. Siempre todo lo queremos de a gratis o muy, 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 pero muy barato. Casi, casi para cinco pesos de luz cuando encienden como tres climas al día. Y ahorita van a ser diez climas porque nos vamos a confiar. María Romero, eso debió hacerse desde el principio. Solo espero que de verdad la tarifa que manejen sea baja, porque siempre salen con lo mismo. A parte de que no iban a aceptar el borrón y cuenta nueva hasta no ver una tarifa baja. Ahora falta ver qué va a pasar. Daniel Morales, ah, bueno, aquí dice, hace su comercial de que entrega joyería gratis y sin invertir un peso. Javi Jiménez, que sea borrón completo, que incluya las multas injustas e impagables, porque el recibo sí se puede pagar, pero las multas no. Carlos Salvador, sí, siempre que sea lo justo debemos pagar todos, como los anteriores que pagábamos, además los que tenían menos. Valentina Cadena, ¿y será que van a cumplir con la tarifa baja o algo justo? Ya nos tocará ver qué pasa con esto. Alejandra Yergo, todavía hay sinvergüenzas que no quieren pagar, no puede ser, pues sí. Will Álvarez, siempre lo he hecho, siempre lo he hecho por los que se cuelgan de a gratis y se escudan en la resistencia civil. Pues sí, muchos a favor, otros en contra de la resistencia civil. Yo creo que el que paga, pues estamos en desacuerdo, y los que no pagan, pues estarán de acuerdo, pero ahorita las reglas van a cambiar. Así que vamos a esperar y a mantener la información oficial para comenzar a hacer esta transición y este nuevo beneficio para Tabasco, que creo que sí va a ser, ya ves yo que te dije que tenía fe. Sí, verdad, la mujer de la fe. No te dije, tengo fe en que va a suceder. Todavía no sucede, ya se anunció. Bueno, ya está el anuncio, el próximo mes ya es oficial. Ya hay una fecha, primero de junio. Sí, el arranque formal es el primero de junio. A partir de eso empieza la tarifa 1F. Así es. Hay que ver cómo se comporta. Hay que ver cómo se comporta y valdría la pena buscar un especialista de la Comisión Federal que nos dijera, en comparación a algún recibo vigente que tengamos ahorita, por ejemplo, de alguien que paga bimestral 2 mil pesos, con la tarifa 1F, cuál sería la variante si sigue consumiendo el mismo número de kilowatts. Mañana consultamos a nuestro especialista energético. Sería un ejercicio interesante, para que veamos realmente cuánto es el ahorro, que es lo que nos interesa. Finalmente. Pues veremos a ver qué sucede de aquí a junio y finalmente a ver si el gobierno del estado despeja todas las dudas que tenga, ¿no? Es correcto, señor. La ciudadanía. Es correcto, señor. Mientras vamos a una pausa, señora. Vámonos a la pausa. Gracias a quienes se ponen en contacto con nosotros. 99.1 de FM arroba ahora Tabasco en todas nuestras plataformas de información. Volvemos. Restaurar Los Tulipanes tiene ahora una sucursal más cerca de ti, con nuestra tradicional gastronomía tabasqueña. Disfruta nuestro desayuno buffet y platillos a la carta. Visítanos sobre Ruiz Portines a un costado del Parque Museo La Venta. Reserva al 352-0780. El verdadero sabor del Edén está en Los Tulipanes. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonízanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes sólo aquí en su noticiero. Ahora Noticias. Gana dinero al instante con Digitae. Aumenta tus ingresos desde tu tasa o negocio. Con Digitae puedes iniciar tu negocio de venta de tiempo aire multimarca desde tu celular. Contáctanos al número 357-2251 o en Facebook como Digitae y a través de nuestro WhatsApp al 9933-977045 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Más información en Digitae.com Gracias por continuar en la frecuencia de la 99.1 de Grupo Radorama y a través de la amplia plataforma digital de Ahora Tabasco. Tenemos una línea de WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros, denuncias, avisos, algo que quiera dar a conocer. La línea es 9933-4275-91. Esa es la línea de comunicación o a través de nuestras diferentes plataformas se pueden comunicar con nosotros. Tenemos en el estudio a las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas e Industria del Vestido de la Universidad UVM del Valle de México. ¿Es correcto? Cindy Michelle Evolir Oramas y Sarai Domínguez Juárez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas. Buenas tardes. ¿Qué les trae por aquí, por su casa? Bueno, pues, nos trae por aquí el anunciar una pasarela que... Si quieres tomar... Es una invitación para la pasarela que se va a realizar el 24 de mayo en las instalaciones de la UVM a las 7 de la noche. 7 de la noche. ¿Cómo se llama el desfile? ¿Y es a beneficio de alguna causa o solamente es netamente académico? Es completamente académico. Se realizará a ese día y se presentarán todos los proyectos de la carrera. Es como cuando ibas a la primaria y todos los trabajos que hacías, al fin del curso los tenías que presentar otra vez y ahí ves, ok, ¿es hacen qué tipo de colecciones presentan o cómo va el proceso? En esta ocasión estamos presentando una línea infantil, estamos también dando a conocer nuestras colecciones de los últimos semestres y, pues, el bloque general, que es tanto de damas como de caballeros, donde se aprecian bordados. Todo el trabajo que vamos a presenciar en este desfile es elaborado netamente por ustedes. Sí, realmente todo el desfile es elaborado por los alumnos de la universidad. Ahí es donde, pues, nosotros nos damos a conocer como diseñadores y, pues, el público va sabiendo sobre nuestro trabajo. ¿Y qué tal la competencia entre ustedes? Pues hay demasiadas... ¿Son muchos los estudiantes que estudian esta carrera? Pues, no tanto como quisiéramos, pero sí somos un número. De hecho, nuestra generación son los que más alumnos hay. ¿De cuántos? Somos 21, más o menos. No, menos, menos. No recuerdo, pero generalmente siempre son como de siete alumnos. No, son ocho, son los que se gradúan, pero nosotros somos como que el grupo más grande. Uy, son muchos, ¿no? Sí, dale. Para estudiar esta carrera. ¿Y es la única licenciatura de este tipo que existe en Tabasco? Sí, porque de cocina o chef, de gastronomía, sí hay otras universidades que la imparten. Pero la universidad... La UBM, si es el diseño de modas industrial del vestido, pues, sí, yo creo que sí. Bueno, no sé si hay otra. Nada más como dos universidades imparten esa licenciatura. Ok. Y, bueno, entonces, ¿cuándo será el día que hagan la exposición o este desfile? Es el 24 de mayo a las 7 p.m. en las instalaciones de la UBM. ¿Solamente es un desfile o hay un tipo de calificación por parte de los maestros de ustedes o algo así? Realmente sí hay una evaluación, pero solamente es como interna. En el evento no se muestra esto. O sea, solamente es como que nuestra presentación y es nuestro proyecto. ¿Es complicado estudiar la carrera de diseño de modas e industria del vestido? Pues sí, realmente sí es como algo complicado porque no solamente se trata de diseñar, sino también se trata de como de elaborar, de hacer una empresa, de llevar a cabo, pues, todo lo que es. Igual la organización es una pasarela, todo eso lo vemos en materias y así. Porque no solamente es confeccionar y diseñar. Es como que la planeación para llevar a cabo eso, pues. Ok. ¿Y piensan dedicarse a esto? Me imagino que están estudiando diseño. Pues sí, realmente. ¿Ya refiercen? Así como tal, no. Pero porque realmente la universidad se absorbe y pues es como un poco complicado como que llevarlo a cabo ya como algo, un trabajo. ¿Sí? Sí. Lo bueno es que les guste. Sí. Entonces, la fecha del próximo desfile sería el 24, ¿a partir de qué horas? ¿Y en dónde van a estar ubicados? Igual pueden encontrarlo en las redes sociales. En nuestras redes sociales tenemos... ¿Cómo están localizadas? Tenemos dos redes sociales que es Facebook e Instagram y se llama OVM Fashion Show VHSA. Ok. ¿Y el desfile se llama? Jibbles. ¿Significa? ¿Qué significa joyas y minerales? Oh, joyas y minerales. Ok. ¿La colección que van a presentar, la temática, hay algún tipo? En general, sí es de minerales, pero los de últimos semestres presentan ya su última colección. Que es libre. Que ya es una inspiración libre. Entonces, ya cada quien tiene como que su propio concepto, quienes se basaron en Disney, quienes se basaron en los años 50, en los 90, en la corrida de toros. O sea, hay sin fin de colecciones y ahí se van a poder observar. ¿Qué va a ser colección para pequeños, verdad? No. Esa es colección pasarela normal y también tenemos la que sí es pasarela general, que es la de infantil, pero va enfocada a los minerales, joyas, cristales. ¿En dónde va a ser el desfile? El desfile va a ser en las instalaciones de la UVM. Ahí se va a llevar en una cancha. ¿En una cancha? En una cancha. Pues ahí está. Perfecto. Gracias por la invitación. Nada más nos recuerdan, ¿dónde las pueden localizar o a través de las redes sociales? Nos pueden localizar a través de nuestras redes sociales, que es UVM Fashion Show, VHSA, y con la comunidad UVM pueden adquirir los boletos para esta pasarela. ¿Tiene costo? Sí. ¿De cuánto más o menos? Los boletos van como de 25 a 50 pesos. ¿Varían? Sí, depende. ¿De acuerdo que si eres estudiante o público general? Realmente es para todos de la misma manera, solamente que van divididos por secciones, en donde ya sea VIP, élite, general. Ok. Sí. ¿25 el más barato? Sí. ¿El más caro es de? De 50 pesos. 50 pesos. Con derecho nada más a ver el show. Sí. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Les esperamos para la otra, a ver si nos traen unos diseños. ¿Va? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Son las 18 horas, 41 minutos. Pausa y regresamos. Restaurar Los Tulipanes tiene ahora una sucursal más cerca de ti, con nuestra tradicional gastronomía tabasqueña. Disfruta nuestro desayuno buffet y platillos a la carta. Visítanos sobre Ruiz Cortines a un costado del Parque Museo La Venta. Reserva al 352-0780. El verdadero sabor del Edén está en los Tulipanes. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonizanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes sólo aquí en su noticiero. Ahora Noticias. Gana dinero al instante con Digitae. Y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Más información en Digitae.com Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por su sintonía a través de la radio 99.1 de FM, arroba Aura Tabasco en todas nuestras plataformas digitales y en Facebook totalmente en vivo como Aura Tabasco. A continuación, de verdad les pido que pongan mucha atención, que no se despegue si viene en el radio, si está viéndonos a través de Facebook. No se desconecte porque vale, vale la pena hace aproximadamente un mes tuvimos la idea de asistir al centro de readaptación social del estado de Tabasco, que está ubicado aquí en la capital tabasqueña, en Villahermosa. Las autoridades tuvieron a bien darnos la confianza y abrir las puertas de este centro femenil para ver de qué manera viven y de qué manera llevan a cabo cada una de ellas. Dependiendo su situación, las situaciones, las historias son totalmente distintas y hay cosas que entristecen, como es la edad de algunas de las reclusas. Estamos hablando de algunas de 18, 19, 26, 36 años, que son etapas todavía joven en una mujer. Vamos a ver este reportaje que hicimos para todos ustedes desde el centro de readaptación social con el apoyo de nuestra compañera Alicia Mateos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Al perder el derecho a la libertad para entrar a un centro penitenciario, se valora la familial, los amigos, los días y las noches. En esta ocasión te presentamos la historia de vida de cuatro mujeres privadas de su libertad, de entre 18 y 36 años de edad, quienes se enfrentan a su proceso al interior del centro de readaptación social del estado de Tabasco, el CRECET. Entrevistadas por Marisa Perea para Ahora Tabasco, las chicas narran una a una cómo un error les cambió el destino de sus vidas y cómo están dispuestas a asumir las consecuencias de sus actos, la mayoría de ellas con la inspiración inagotable de volver a ver a sus hijos y comenzar una nueva vida. Así lo expresa Kayla, quien se encuentra recluida por el delito de robo con violencia en lugar abierto al público y sentenciada a tres años, seis meses de prisión. Ya está por cumplir un año y hace méritos suficientes para que le reduzcan lo más posible la pena por buena conducta. Por eso no desaprovecha a cursar todos los talleres que se ofrecen al interior del centro penitenciario. Todos los días llega puntual a sus clases de zumba, elaboración de pelucas oncológicas y bisutería. No duda que al concluir su proceso se dedique a vender aretes, brazaletes y collares para sobrevivir. Todos hay que vivir en esta situación de estar en este lugar, pero va a entender y lo saben. En este lugar hay muchas personas, hay personas que se han ido a ayudar y desgraciadamente no entienden bien las cosas. Se van y vuelven a desgraciadamente, vuelven al mismo camino, vuelven a recaer aquí y lo que dicen es, ah ya voy a salir, no importa, es tiempo, no pasa nada. O sea, para mí salir de aquí sería una nueva vida, un nuevo comienzo, no volver a delinquir en contra de la sociedad. Es algo que les aponsejo, es algo que les digo, si ya tuvimos la oportunidad de estar vivos, como mismo el fiscaliano lo dice, Tienen mucha suerte de llegar a este lugar, porque muchas personas mueren, ya no tienen la oportunidad de estar en este lugar, que es en mi comunidad. Yo como le voy a repetir, le doy gracias a la comunidad que estará aquí. Los pájaros se escuchan a lo lejos, y el sol brilla intensamente. La música de reggaetón ayuda a olvidar el conteo de los días de forma regresiva. El ambiente huele a libertad, pero no es así. Toca el turno de Rossi, quien narra su caso. Tiene escasos 18 años y es interna en el sector femenil del Crescet, o el delito de robo de vehículo, equiparado y homicidio en grado de tentativa. Su roso todavía alberga la infancia del huida. Rossi es una de las chicas internas más jóvenes. Y es que cada vez más mujeres jóvenes ingresan al Crescet. ¿Cuál sería el consejo, Rossi, para los jóvenes de tu edad? Lamentablemente, el índice de delitos marca que son cometidos por jóvenes actualmente, jóvenes entre los 16, 18 y 24 años de edad, cosa que es alarmante. ¿Cuál es tu consejo para todos aquellos que tienen su libertad y para todos aquellos que tienen la oportunidad de poder hacer de su vida algo distinto a esta corta edad? Pues que realmente si se van a divertir, lo hagan sanamente y que vean con quién están, con quién realmente son sus amistades, porque nunca terminas de conocer a las personas. Que se fijen con quién salen, quiénes son sus amistades, porque al final le cuenta, ¿quiénes te visitan aquí, Rossi? Tus amigos que tenías anteriormente en la secundaria, tus amigas de parranda, tus amigas de fiesta, ¿han venido a visitarte? Nadie. Únicamente tus padres. Nada más tus padres. Pues muchas gracias, gracias, Rossi. Si tuvieras la oportunidad de reivindicarte y volver el tiempo atrás, cosa que lamentablemente es imposible. ¿Tomarías más precaución? La verdad que sí. Pero no hubiera leticia, ahora solamente queda presentar las consecuencias. Empatizó con la esperanza estacionada en sus ojos. A lo lejos, la iglesia previsteriana inicia el culto del día. Se escucha con fuerza la oración de muchas internas, el canto liberado para que la fe se quede a vivir con ellas, el aplauso de la alabanza, la solicitud de la mercedicordia, no las abandone. Expresa Leticia, quien estuvo detenida en una cárcel del estado de Morelos por el delito de delincuencia organizada y que, posteriormente, fue dejada en libertad al no tener los elementos para procesar. Al llegar a Tabasco, fue detenida por los delitos de secuestro y asociación delictuosa, caso que sigue en proceso. Leti, como le dicen sus compañeras, aprovecha el tiempo para elaborar pelucas oncológicas, una actividad que la ha sensibilizado, especialmente porque tiene tres pequeñas hijas. Entre sábanas colgadas en las lías, las internas corren por los pasillos del patio central, resurosas para llegar a tiempo a su baile de zumba. El mediodía transcurre entre punto y punto de cruz, que, al término de unos días, se convertirán en coloridas chambritas que pondrán en venta, con la finalidad de hacerse de su dinero para comprarse sus despensas entre los changarritos que hay al interior del reclusorio. Finalmente, Leti, de apenas 26 años, y recluida en el CRECET por el delito de robo en pandilla, caso que sigue en proceso. Se declara inocente de las imputaciones. Su sonrisa y ojos delatan la confianza que tiene para que su situación llegue a buen puerto. En tanto, ha decidido vivir el tiempo que esté recluida, desde un positivismo pocas veces visto, en lugares como este. Viven en una familia violenta. Busquen ayuda. Busquen cualquier salida adelante. No porque viven en una familia violenta. Se vayan a descargar, beber, tomar. Nada. Al contrario, si, como bien dicen, o bien he aprendido aquí, que también aprendamos de cosas de Dios. Buscar a Él es el único que nos sujeta, es el único que nos apoya, es el único que está con nosotros siempre, es el primer amor. Y, pues, sabemos que todo lo que hay aquí en esta tierra es pasar tiempo, y todo pasa por algo. Y, pues, la cosa que me pasó a mí, tal vez, sufrí con golpes y todo por medio de mi padre. Pero lo que sí valoraba, no valoraba yo allá afuera, era que, básicamente, aunque mis hermanos, mi papá, fueron raíz de toda la violencia, yo no valoraba eso. Pero hoy en día que estoy aquí, tal vez, salga yo con otra mente de que se me hicieron daños, yo lo voy a perdonar. Total en que ahí nos va a juzgar el Dios. Y, pues, también, esperen y escuchen todo lo que hemos dicho. Gracias por permitirnos compartir estas historias. Muchas gracias a las autoridades y el personal que hizo favor de abrirnos las puertas con las medidas de seguridad pertinentes para poder estar aquí en el Centro de Readaptación Social en el Estado de Tabasco, en el municipio de Centro, y que estas historias puedan servir y abonar un poquito en la vida de todos y cada uno de nosotros. Hasta la próxima. Búscanos en www.ahoratabasco.com Ahí están las diferentes historias que nos presentó nuestra compañera Alicia Mateos. Estas historias estremecedoras de las mujeres que se encuentran en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco. Así es. Y, bueno, reaparece el gobernador, el exgobernador Andrés Granier Melo, junto a su esposa, la señora Tere Calles, al interior de la Basílica de Guadalupe, zona ciudad de México. Bueno, en esta fotografía le ha dado vuelta a Tabasco y al país. Fui a dar gracias por la oportunidad de volver a vivir en todo sentido, dijo el exmandatario, quien fue exonerado por delitos de corrupción. Aún no hay fecha para que Andrés Granier Melo regrese a Tabasco. Esto lo dijo su abogado, Miguel Romero. Vamos a la perla de la Chontalpa y es que en el municipio de Comalcalco se siguen realizando diferentes obras y ahora tocó el turno a la calle Francisco Javier Mina, entre Lerdo y Juárez, donde colocaron 70 metros lineales de drenaje, de nuevo drenaje y 60 metros de piso y 120 metros de banqueta, ambos de concreto hidráulico. Esta era la petición de los vecinos de la zona que habían hecho a la presidenta municipal Lorena Méndez-Denis porque al paso de los años y el tráfico la calle estaba deteriorada y como ya había muchas obras y como estas hay muchas otras obras que son de urgente pues resolución esto en el ayuntamiento de Comalcalco. Ya nos vamos, ¿qué hora son? Ya nos vamos, señora. Ya nos vamos, seis de la tarde con 53, con 53 minutos nos queda para... Nos vemos con buenas noticias. Nos vemos con buenas noticias, además de la tarifa F1, pues hay noticias que todavía como seres humanos el corazón se alegra. Ha ganado la batalla. ¿Quién? Victoria, Victoria la tuvimos en varias ocasiones aquí en el estudio con su mamá, con su abuela. Ellas trabajaron muchísimo a través de quermés, rifas, y haciendo todo para poder obtener recursos y trasladar a la Ciudad de México a Victoria cada que le tocaba su tratamiento. Y la familia, la familia nos da esta muy buena noticia. La pequeña Victoria Olán Valdés ha ganado esta batalla, quien desde hace muchos años luchaba contra el cáncer a través de las cuentas de Facebook. La familia de esta pequeña de ocho años de edad manifestó, el día de hoy nos informaron de acuerdo a la resonancia realizada a Victoria que ya no tiene ningún dato de tumor o inflamación que indique presencia de cáncer en esta pequeña. La familia agradece el apoyo de todos aquellos que participaron en las diferentes actividades que realizaban para conseguir recursos, para poder pagar el tratamiento de Victoria. Muchas felicidades para Victoria, para su mamá, para su abuela y todos, todos quienes hicieron posible de una u otra manera y aportaron su gradito de arena para darle una larga, larga vida a esta hermosa pequeña. Pues sí, muchas felicidades a todos, el esfuerzo y si usted participó en ello, siéntase contento. Así es, a tu techo. Sí, porque finalmente la pequeña Victoria Holán Valdés pues ya está libre, es una guerrera y ha triunfado la batalla contra esta dura enfermedad que es el cáncer. Ya nos vamos, pero siga con nosotros a través de las redes sociales, minuto a minuto le vamos informando lo que va sucediendo en Tabasco, México y el mundo en arroba ahora Tabasco, también de las dinámicas, programas especiales, y muchas otras cosas que diariamente prepara ese equipo de edición, periodismo y producción para todos y cada uno de ustedes. Arroba ahora Tabasco. Continuamos con la información, mientras tanto, nosotros nos despedimos para la radio y para la transmisión en vivo de Facebook Live a nombre de Marisa Perea y Omar Duque y por supuesto todo el equipo que hace posible transmisión y producción a través de la 99.1 de FM. Gracias, buenas tardes, noches, a seguir disfrutando del calorcito. Hasta mañana. Hasta mañana. Acabas de escuchar el noticiero Ahora Noticias con Marisa Perea. Mañana tenemos una cita nuevamente con los sucesos más destacados de México y el mundo. Ahora Noticias. Con todas